Si aún no han presupuestado el gasto de equipar a sus hijos para el regreso a clases, preste atención porque sólo el listado de libros para un estudiante puede superar el salario mínimo de un trabajador dominicano. Nuestra periodista Giseth Bueno hizo un recorrido en comercios y nos cuenta en directo adelante Giseth. Buenas tardes. Sí, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Así es, cada año se multiplica el gasto extra que constituye preparar a los niños para el regreso a clases. El mayor presupuesto lo absorben los libros, que según hemos podido constatar, oscilan entre 1950 y 2030 pesos. 15 mil pesos ese solo. Pre-kinder. ¿Y la lista está larga? Larguísima. El temido listado de materiales por alumno incluye de 10 a 14 libros de textos. Los vendedores del paseo de la lectura de la avenida Duarte esperan la avalancha de padres que buscan economía en libros de segunda mano a un costo de 900 pesos. El gobierno casi no sabe la ayuda que nosotros le damos a los padres cambiando los libros uno por el otro. Porque tú que tengas tres niños en un colegio a 2030 pesos cada libro. Algunos progenitores han ido comprando los útiles paulatinamente para no sentir el golpe de la inversión. A otros no les ha quedado más opción que el endeudamiento. Algunos han venido y algunos están esperando, usted sabe, conseguir los cheletos para venir a comprar sus libros. En la arteria comercial de la Duarte es donde los precios parecen ser más accesibles. Una mochila puede costar entre 395 y 3 mil 500 pesos. Las libretas cocidas de 144 y 200 páginas desde 40 a 150 pesos la unidad. Los paquetes de lapiceros de 4 a 100 pesos. Mientras que los set de lápices de carbón a 110 pesos. Ya el papá me dio 10 y 10 para cada uno. El costo de los uniformes y los zapatos varía de acuerdo a la talla y la calidad. Algunos padres consultados gastaron 2 mil 500 pesos. Bueno, el Ministerio de Educación estableció el reinicio de la docencia para el sector público para el próximo lunes 26 de agosto. En tanto que los colegios regularmente inician días antes. Con esta información concluyo este reporte. Paso contigo nuevamente. Buenas tardes.